Mortadela y Filemón contra Jimmy Eloquaz Por supuesto Mortadela, eso ya lo sabía ¿Qué tal amigos? Les habla El Borrero Nava y quiero platicarles un poco de esta gran aventura que es poner la voz a Filemón en esta película que es Mortadela y Filemón contra Jimmy Eloquaz ¡Momento! ¿Qué creen que no soy tan tonto para no darme cuenta? Es una película llena de acción, llena de aventura y sobre todo de muy buen humor Entonces creo que tienen las tres características para que la gente vaya al cine, compre sus palomitas se sienta en la butaca y disfrute una película de animación que en realidad está pensada y hecha para toda la familia Creo que a mí me hubiera encantado poder ver una película con la voz de mi papá o de mi mamá Poder dejar huella para siempre, porque tú le pones la voz a un personaje en una película y eso se queda para toda la vida ¿Cuál es el plan, jefe? Darle desapes a los malos Recuperar la cajita del súper y volver a tiempo a la rueda de prensa Ese es el plan No se pueden perder las aventuras animadas De los dos agentes especiales más preparados Más intrépidos y disparatados Mortadela y Filemón contra Jimmy Eloquaz Solo en cines